El embajador norcoreano en México, Kim Jong-il, debía abandonar el país el domingo en horas de la tarde, pero debido a complicaciones en su vuelo, partirá mañana. Kim Jong-il debía salir la mañana del domingo a La Habana, Cuba, pero debido a que todos los vuelos fueron cancelados por el huracán Irma, no lo logró. Sobre la determinación del gobierno de expulsar al diplomático, la diputada de Morena, Juan Ángeles Valencia y el consejero de ese partido, Ramón Jiménez López, dijeron que lamentan la decisión. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.